El municipio entregó cuatro respiradores al Hospital San José. Totalizan 12 los respiradores disponibles en el efector. Se trata del equipamiento desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario y la empresa Rosarina Inventu. Uno de los respiradores fue adquirido por el municipio y tres donados por Fundación UNR. Estamos muy contentos de poder hacer un aporte al municipio de Caneada de Gómez. Gracias. Este proyecto comenzó hace un año con el apoyo de la Fundación de la Universidad de Rosario. Y ya llevamos distribuidos varios respiradores en varios puntos del país. Y es un orgullo para nosotros poder estar colaborando con la situación esta que tanto mal nos está haciendo. Quiero agradecer también a la Intendenta que se acercó hasta acá para conocer el equipo y para poder ayudar a la difusión de esto. Estamos felices de recibir, digamos, van tres equipos en donación. El municipio adquiere un equipo, todos van al Hospital San José. Y bueno, como decías vos, que desde antes de la pandemia uno viene pensando, desarrollando, fortaleciendo infraestructura, acciones. Me parece bárbaro que podamos justamente llevar al Hospital de Caneada de Gómez, que además atiende a toda la región, estos cuatro equipos que de este modo va a haber 12 respiradores funcionando en la parte del sector público. En su momento también fortalecimos al sector privado con aportes de empresas locales. Pero básicamente lo que quiero destacar es que, bueno, es el Estado, digamos, presente a través del conocimiento, a través de la universidad. Yo también soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Y muy orgullosos de que cuando aparecen desafíos, el Estado presente a través de la universidad y la pericia de los emprendedores, de los ingenieros, de los profesionales, realmente sirve para que nosotros nos sintamos, no solo cada día más esperanzados, como decimos nosotros, vamos a salir de esta, porque le ponemos toda la garra y todas las ganas, sino que, sobre todo, pensar que, bueno, a partir de la creatividad, de la imaginación, de la pericia, del conocimiento y de este trabajo conjunto, vamos a tener, vamos a salir lo antes posible y, bueno, y vamos a usar esta tecnología que es de desarrollo local y regional. Gracias. Bueno, muy agradecido también, como egresado de la Universidad Nacional de Rosario, esta colaboración. Gracias a la Intendente. Esto nos va a permitir a nosotros nutrir nuestro shock room, también de un, históricamente, de una deuda que teníamos para nuestra gente. Y la verdad que con el jefe de guardia del hospital, Pablo Bertolini, también vamos a tener este tipo de instancias. La verdad que agradecemos muchísimo este aporte. Nos va a ayudar a trabajar mucho más tranquilo y a cuidar mucho nuestro personal también. Así que muchas gracias. La verdad que sorprendidos por la iniciativa de estos profesionales que han podido construir respiradores a partir de tecnología que no era dedicada a la medicina. Así que la verdad que recorrimos el taller. Vemos otras novedades que la verdad es que nos sorprenden mucho. Pero bueno, agradecerles, la verdad que no solo el nombre del municipio, sino creo que de todos los argentinos, porque han enviado dispositivos a todo el país, por haberse puesto a trabajar justamente para ayudarnos entre todos a resolver esta crisis que tenemos y a poder salir lo antes posible de ella.